El cine se ha convertido en la puerta al estrellato de varias figuras de Hollywood. Algunos siguen haciendo películas y compitiendo año tras año en los premios Oscar, pero hay actores que sin razón aparente abandonaron el cine, o lo que es peor, solo tuvieron una fugaz participación en películas de renombre. Casos así hay muchos, pero hoy solo hablaré de 5 actores que la rompieron en películas exitosas, pero que ahora ya nadie conoce. En su tiempo fue alguien famoso y ofertas le llovían, pero problemas en su vida hicieron que se aleje del cine. Rick Moranis es un actor canadiense, fue famoso por la serie de 1976 90 Minutes Life. Esa serie hizo que Hollywood le dé ofertas en películas como Spaceballs, Los Picapiedra, Los Cazafantasmas y la entrañable querida Encogía a los Niños. Desafortunadamente, en la década del 2000, Rick Moranis dejaría la actuación para solo limitarse al doblaje en películas infantiles como Tierra de Osos 1 y 2. Posterior a esas películas, sus actuaciones desaparecieron. La razón de esto es triste. La esposa de Rick falleció en 1991 y él tuvo que hacerse cargo de sus dos hijos, pero si seguía haciendo películas, apenas si podría saber de ellos. Por lo tanto, Rick decidió dejar la actuación para ser el padre que sus hijos merecían y de esa forma evitar que ellos sientan la pérdida de su madre. El actor de este puesto tal vez pueda volver a ser famoso si cierta tercera entrega lo permite. Zach Galligan es un actor estadounidense que saltó a la fama con la película Gremlins de Joey Dante y la película Waxwork. Posterior a ellas, vendría la secuela de Gremlins, la cual muchos consideran mejor que la anterior, pese a que en taquilla no le fue tan bien. Desafortunadamente, Gremlins 2 sería la última película exitosa en la cual participaría Zach. Después de esa cinta, Zach probó suerte en películas de horror, pero ninguna fue tan exitosa o famosa como las que mencioné hace rato. Y hasta ahora, Zach no ha conseguido consagrarse como un actor del género horror muy famoso como otros. Al menos Zach tuvo la dicha de trabajar en series famosas como Cuentos de la Cripta, Séptimo Cielo y Star Trek Voyager. Es posible que Zach vuelva a ser famoso debido a que se está preparando una tercera entrega de Gremlins. Y según pude informarme, esta será una secuela auténtica y no un remake. Tal vez Zach vuelva a modo de cameo o quizá en un papel secundario. Este puesto es uno de esos pocos casos donde el actor no fue famoso debido a que interpretó a un personaje en CGI o estuvo maquillado hasta el final. Casos así hay muchos, pero en este caso hablaré sobre Tom Sabini, reconocido director y maquillador estadounidense que generalmente trabaja en películas de terror. Su trabajo como actor fue exquisito, ya que siempre interpretaba a personajes aterradores, pero quizá el rol más recordado de Tom Sabini fue el de The Crip en Crip Show 2. Curiosamente, él interpretó a un basurero en la primera película, siendo el único actor que participó en ambas cintas. Pero su actuación no se limita a Crip Show. También participó en películas como The Django, Machete y Dawn of the Dead. Claro que en roles secundarios. Lo puse en este top porque Tom Sabini apenas si viene a la mente de varias personas si les preguntas por las películas donde él ha actuado. Su carrera como maquillador siempre opaca a su carrera como actor, pero vaya que él participó en varias películas exitosas. Lo apodaron el Arnold Schwarzenegger negro en Estados Unidos, ya sea por sus músculos o porque murió primero. Pero, desafortunadamente, Carl Withers tiene pocos papeles destacables en la actualidad. A Carl se le conoce por haber interpretado a Apollo Creed en la saga de películas Rocky y por haber interpretado a George Dillon en la película Depredador. Debido a su físico y participación en dichas cintas, se le dio su primer papel protagónico en la película Acción Jackson. Película que por alguna razón pasó sin pena ni gloria en toda América, pero en Europa fue un éxito. Desafortunadamente, esa película marcó el declive actoral de Withers debido a que luego tendría pocas participaciones en películas exitosas. Claro que en estos años tuvo algo de relevancia por sus participaciones en películas como Crypt. También participó en cortos animados como el de Toy Story de Terror, donde interpreta a Combat Carl. Actualmente, Carl no es tan famoso porque, como ya escucharon, sus únicas participaciones fueron como personaje complementario y apenas si tuvo un rol protagónico. Este puesto está dirigido a un actor con una carrera destacable. No todos compartieron roles con el legendario Bruce Lee. Jim Kelly fue actor, artista marcial y tenista estadounidense que apareció en filmes del género de las artes marciales en la década de los 70. Él fue uno de los poquísimos actores que trabajaron al lado de Bruce Lee. Jim colaboró con él en la película Operación Dragón. Y sí, esta fue la última película de Bruce Lee. Y si quieren saber más sobre este personaje, les dejaré un video en la descripción. En Operación Dragón, Jim Kelly interpreta a Williams, un sujeto afroamericano que escapa de la policía por haberse defendido de dos policías blancos racistas. Williams, en su poco tiempo en pantalla, logró conectar con el público, pero el personaje tendría un fatídico destino. Sin embargo, esa interpretación le permitió a Jim Kelly participar en la injustamente olvidada Black Belt Jones de 1974. Posterior a esta película, Jim tendría participaciones en películas de artes marciales que no tendrían buena acogida. Y a partir de la década de los 90, el actor dejó de aparecer en películas para dedicarse al tenis. Desafortunadamente, Jim Kelly fallecería de cáncer el 29 de junio del 2013, a la edad de 67 años. Al menos Jim se fue siendo uno de los pocos actores afroamericanos en destacar en una época donde el racismo era pan de cada día en Hollywood. La actriz de este puesto es un caso muy especial, pues ha participado en producciones exitosas, pero ninguna le ayudó a consagrarse como una actriz famosa en Hollywood. San Aladam es una actriz afroamericana que ha trabajado en varias películas que triunfaron en taquilla, cosa que pocos actores o actrices han conseguido. Las películas en mención son Blade, Alien vs Predator, Something New y The Family That Preys. Algo curioso de esta actriz es que es una de las pocas que llegaron a graduarse en una universidad y antes de ejercer su carrera o emprender otra, ella decidió estudiar actuación. Desafortunadamente, la última película exitosa fue la ya mencionada The Family That Preys, pues las películas posteriores a esta no tuvieron la misma suerte y la última vez que vimos a San Aladam fue en la película Napoli Ever After, la cual fue estrenada en Netflix y obtuvo buenas críticas, pero esta fue la única película que ella hizo en el 2018. Actualmente, San Aladam tiene 47 años y a diferencia de los puestos anteriores, ella aún tiene tiempo para destacar. Bueno chicos, eso fue todo en esta ocasión. Ahora es momento de continuar con las reglas. Liquear el video, compartirlo y suscribirse al canal. Pasen por nuestras redes sociales o demás páginas para más contenido. Este fue su amigo El Sam, quien les dice nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!